Y dice, imagínate, bien, es un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad venimos con un debutante, con dos, realmente, con dos debutantes. Uno bastante demandado y el otro es meme. Porque con el de Tony Honsolin a la gente parece que le gustó, me lo escribieron por Twitter, viejo, si le hiciste un debut a este, lee otro a este, ya van a ver de quién estamos hablando. Solo por los memes, realmente, así que, ¿sabes qué? Yo lo hermano, si no, échame a mi abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno en cada uno de mis próximos videos, mis socios, como siempre, se los doy por acá. Y mi gente, ya saben, por favor denle like, que me apoyan y me ayudan muchísimo. Vamos a ver primero los debutantes, pues. El primero y para salir una vez de él, el meme, obviamente, Shane McClanahan, 104 hits por 9, mucho menos que Tony Honsolin, tiene más velocidad, un poquito más control y menos quiebre, pero también yo, random, recta, curva, circuit change, slider, prácticamente lo mismo, pero zurdo, no tengo más nada que agregar. Y lo otro que la gente ha querido ver es Aaron Judge, el juez. 98 de 38, 118 de 115, 91 de fildeo, 90 de brazos, 65 de velocidad. Lo único negativo de esta carta son dos cosas, el 78 de contacto contra zurdo, es muy flojo, y que es centerfield. Realmente, yo sé que es centerfield ahorita, pero si esta carta fuera de Rayfield, con esos números defensivos, el único problema fue el contacto y no dos cosas. Pero el resto, muy bueno. Yo la voy a poner en Rayfield porque para mí, ahí es donde debería jugar. Brian Reynolds, después Eduardo y el equipo de siempre, George, Dansby, el chamo, Big Papi y Arepa Power. Play ball. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver Shane McClanahan contra el gran Nolan Ryan. Ok, técnicamente es el matchup de George, pero no nos enfrentamos a Nolan Ryan este año, así que fácil no va a ser. Good timing, mal PCI. Ok, sinker, recta, o bueno, perdón, sinker, perdón, recta, sinker, recta, sinker. Ese fue el combo que usó el panel primero. Bueno, el debutante, George, lastimosamente, lo tiene complicado contra Nolan Ryan, pero vamos a ver. Buena curva. Uff, primer Ciclo Change que me lanza y viene lento. Sí, Nolan Ryan. Yo personalmente, en mi Twitch, yo dije que esta carta no era buena. Sigo pensando que no es buena, pero es para mí. O sea, yo de verdad siento que yo lo uso y me revientan 100 carreras. Igualito, que es mi caso con el gran, ¿cómo se llama? Con el gran Emanuel Clase. Literalmente, hablando de otro tema, pusimos a... Oh, palabra cierta. Nos estamos enfrentando contra Nolan Ryan, que posiblemente es el mejor o el segundo mejor pitcher del juego, contra posiblemente el peor o el segundo peor diamante de los mejorcitos del juego. Wow, nos estamos... Bueno, nos estamos salvando que el partido no va a 2-0. Realmente, lo admito. Nos estamos salvando por nada. Estoy tirándole, eso es. Bien, a Soto me sirve, ¿ok? Bien, ponchamos a uno, dos fly groseros. Vámonos, pues. Y, sobre todo, si no le estamos llegando a la recta. ¡Uh, viejo! Que de verdad estamos en la línea de la suerte ahorita. Tengo que admitirlo. O sea, yo no sé cómo. No fue un run de Staten en este estadio de ligas menores, además. Me parece que es VP. Bueno, yo sé que es Joe Random y yo sé que es VP, pero es que el pana está como practicando. El pana parecería que estuviera practicando. Vamos, tía. Él puede seguir así todo el partido, realmente. Él puede seguir así todo el partido y no le voy a dar. ¿Por el shift? Por el shift, solamente. Solamente por el shift. Si no, otro A. Pero bueno, por lo menos con el Zin que le estamos equidiendo a la mejor, ¿no? ¿Esa de verdad? Buen punch. Bueno, vamos a probar este Joe Mantinplay. Todos los relevistas, por cierto, van a tener un debut pronto. Es que era cuestión de tiempo, en verdad. Era cuestión de tiempo. Creo que hemos tenido mucha suerte para que el pana, por lo menos... Es que era... O sea, tuvimos mucha suerte que nosotros metimos el primer J. Vamos a decirlo así. Bien. Dot. Bueno. Buena ahí. Buena. Viene el Nolan, el pitcher. Para arriba, para arriba. Eso es. Por fin. Ah, yo pensé que no lo había agarrado. Yo había lanzado para un segundo. Si no lo había agarrado, iba a ser quieto todo el mundo. Menos mal agarró. Válido. Circuit change adentro. Perfect, perfect. No sale donde quiero. Va a ser por bolo. Va a ir a primera. Eso es. Very early flight. Bien. Bien. Perfect, perfect. Puede ser o peor. Vamos a dar los Zinpa. Cada uno lleva un hit. De manera sorpresiva, tenemos un hit también. Bien. Good, good. De nuevo. Van dos good, good. Hit. Eso es. Eso es. Metimos un hit. El Zinco lo estamos viendo bien. Sinceramente. El Zinco lo estamos viendo bien. Es la recta que nos está dando el problema. El resto. Vamos bien, pa. No, Dios. No sé. Es que estoy tan perdido que pensé que era un slider y no tiene ni slider. Ahí está. Ahí tapa. Ahí está la respuesta. ¿Alguien quiere decir algo? Yo no. No, pues, porque no estamos mejorando nada. Swanson. Por eso es que tenemos los defensores de diamante. Para que hagan ese tipo de jugado. A punch. No hay punch. Llego. Bueno, el chamo. Este es on fire, loco. Tú sabes lo que tienes que hacer. El P6 sigue siendo perfecto. Es el timing, hermano. El timing es muy rápido para mí. No le llevo ese timing. Ahora le llevo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Vámonos. Lárgate, lárgate, lárgate. El chamo, hermano. Eso es. Eso es. Y se escucharon el un, dos, tres. Es un ejercicio mental que hago de vez en cuando cuando el timing no me da. Y es un, es un, dos, tres. Y normalmente el tercero siempre es la recta. Y bien, hermano. Te dije. Conectamos uno. Era un wrong. Reynolds. Córtala. Córtala. Era, era sencillo. Buen giro. Tres. Recta. O sea, recta no un sinker en el medio. Pau, ¿qué? Josh. Josh, este es el tuyo. Bueno, Rafael Deer tiene dos zurdos zurdos. Dos perfect, perfect. Ah, se puso muy peligroso. John Franco no fue la movida. John Franco no fue la movida para nada. Partido nuevo, pues. Nos bajamos para nada, realmente. Nos bajamos para nada. Aunque realmente no hay nada que decir. El oponente está jugando mejor que yo. Dominación total. Early, mal swing. Pero bueno. Dominación total con Nolan Ryan. Pero es un tema de verdad de... De que no era el pitcher. Pero aparentemente John Franco no fue el pitcher. Eduardo, por favor. Eso. Ok, un lado, pues. Bien, bien, bien. Vámonos. Un lado más. Dos, tres. Eso es. Sí, el problema fue... Netamente John Franco. Luego no hizo nada. Luego quitamos a John Franco y no hizo nada. Esa fue la que votamos con Andrés. Pero es que no. Hay demasiado espacio. Es demasiado alto. Hay demasiada zona. Cuando la estás esperando abajo. El panel lanza arriba. Es demasiado lo que tu dedo tiene que moverse hasta allá arriba. Es un tema de George. También lo tiene Statham. Todos los que sean jugadores altos. Pues, pero... Este partido sé que no vale mucho lo que estoy diciendo. Pero no están dominando. Pero... Créanme que les digo de verdad que si fuera... Nolan Ryan. O fuera Shane Mcglanahan. Es la misma conversación. Y el bond típico que va directo a él. Porque quién soy yo haciendo buen bond. Nunca nadie. Buen punch. Vámonos. Cuenta uno, dos. En la hora adentro. Swing. Swing. Bien, bien. Necesita ese swing. Vámonos. Swing. Bien, bien. Rolly, bien. Necesita ese séptimo inning porque me quedan dos pitchers nada más del bullpen. Así que... Sólido. Es lo mismo. Es lo mismo. Ren. Es lo mismo. Pero nos quitamos un pitcher por uno exactamente igual, pues. La misma historia. Vamos, Andrés. Papi, llámonos. No me pueden seguir. O sea... Ok, en este partido no me han robado. Iba a decir algo que era mentira. En este partido no me han robado. Tenemos dos good, good. Y ok. Pero viejo, otra vez perfect, perfect del chamo. Bueno, otra vez no. O sea, un perfect, perfect. No me puede ser ni he. ¿Jason? Por favor, estírate lo más que pueda. Oye, este juego. Un good, good colgado es liar es fly. Y un perfect, perfect es fly. Porque eso no es rolling, fue fly. Bien, vale, bien. Bueno, sí, shake. Wow, wow. 8 foul, ok. Era obvio. En cualquier momento iba a pasar. En cualquier momento iba a pasar. Buen swing del oponente, pero me estaba riendo. Porque es que cuántos perfect, perfect tenemos que deberían ser strike y son fríos y terminan en bola. Y eso no puede ser un run, juego. De verdad. Es un cambio colgadísimo. O sea, no, eso no puede empatar el juego, no. No, es que necesito que te vayas, vale. Necesito que te vayas. Oh, rico. O sea, le diste un perfect, perfect. Un run a él buenísimo. 105. De nuevo con poder con Big Papi. No te puedes ir. Tiene ese otro sencillo. Pasa, 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 pasa y baja a un. Pasa y baja a un porque estás burda de lejos. Empatamos. Vámonos. Merecíamos el empate, pero con todo. Vuelvo y repito. Perdamos o no. Merecíamos el empate, pero con todo. Sí, el Pisa y siempre ha estado perfecto. Good good out para terminar otra vez el leaning. Terminamos hacia el octavo en un good good out. Y terminamos el noveno en un good good out. El Pisa y ha estado perfecto. Frío, hermano. Dot. Pasa quebrado, Miguel Cabrero. Valeo. Vamos para el décimo, pues. Vamos para el décimo. Hay que buscar el empate. Corre por tu vida. Roberto. Quieto. No, good good out para terminar también otro inning. Lo que pasa cuando metes un pitcher sin energía. Ni siquiera sepa que lo digo. Si no me han dado nada en todo el partido de eso. O sea, yo lo digo como si eso fuera a cambiar. Tenemos todo el partido en lo mismo. En perfect perfect que es on ball. Bien. Bien, 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 bien. Contrón. Si le llegas esto, te doy un beso en la boca. Rápido. Nada. Se acabó la energía de Roy Holiday. Es imposible que saquemos el Lanham. Sí, mira, no tiene ni brazo Dancy. Esperemos el partido. Bueno, nada, jugamos bien. Panas jugó mejor. Sí, jugó mejor. Realmente ganó el partido sin duda por Nolan Ryan. Nolan Ryan jugó el partido. 12 punch. Los dos estuvimos en los mismos hit. El pana sin duda jugó mejor. El único problema para mí. Luego de Nolan Ryan. Que fue Nolan Ryan. Hicimos lo que quisimos. Es de los perfect perfect que no me dieron. Y también influyó muchísimo, muchísimo. Los perfect perfect pitcheo que eran bola. Muchísimo. E influyó todo. Fuera de eso. O sea, lo de siempre. Pues terminamos el octavo. El noveno y el décimo. Con good, 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 good. Que si terminamos el octavo con el home run. Nos íbamos arriba. Y el noveno seguramente. Nos metía a carrera. Ganábamos. Si en el noveno. Metíamos el good, good. Nos íbamos arriba. Ganábamos. Si no en el décimo. Metíamos el good, good. Nos íbamos arriba. Ganábamos. O sea. Nada. Pues Nolan Ryan jugó el partido. No tengo más nada que decir. Fue buen partido. Nolan Ryan es una pesadilla. Una pesadilla, sinceramente. Un pitcher bastante dominante. Él. Y sinceramente Randy Johnson. Tiene lo mismo. Porque después puso a Helsing. Y Helsing no lo tiene. La recta en estos dos pitchers. Es completamente diferente. A todos los otros pitchers del juego. Sea o no. Con outlier. Él salió de Nolan Ryan. Y puso a Helsing. Y a Helsing lo veía como si fuera. Yo lanzando. Pero Nolan Ryan. Y Randy. Las rectas no las veo. No sé si es el release point. O es que ellos tienen una especie de hack. Porque son ellos dos. Y son los mejores pitchers ahorita en el juego. No lo sé. Pero bueno. Buen partido. Perdimos 3-2. Perdimos en X-Training para empezar la temporada. Vamos a darle la próxima. Y bueno. Se me cuidan.